hija de señores del tango se inclinó sin embargo por la voz a nova y sobre todo el jazz es dueña de una voz impresionante y una calidad interpretativa que hacen que ya tenga su propio camino hecho esta semana ligia piro en sobran los motivos el espacio de todas las emociones